bueno pues vamos a ir comenzando contigo sagitario ya sabes que vamos a ver un poquito de todos aquí pero sobre todo nos vamos a centrar en el tema sentimental vamos a ir comentando sagitario si algo va bien no lo cambies dentro de lo laboral sagitario no lo cambies porque ese cambio podría ser malo muy malo hay algo aquí que yo te diría sagitario si te están ofreciendo un cambio no será bueno para ti por otro lado tengo que decir sagitario que tenéis un negocio el querer avanzar más al lado de personas que no son convenientes para ti te traerá desdicha cuidado con eso sagitario cuidado con eso los que no estés trabajando hay una oportunidad para ti sí pero que sepas que hay algo que tú estabas esperando que está muy parado porque a alguien le interesa que esté muy parado personas externas seguro pero que salen otras oportunidades para ti ese cambio no se puede dar ahora mismo pero porque hay alguien que le interesa que no se dé ese cambio ese avante eso que tú te estás esperando sagitario vamos a seguir sagitario vamos a seguir vamos a ver cómo están los temas sentimentales sagitario vamos a ver para todos los sagitario que estáis solteros y esto me resuena algo que yo he visto hace muy poco en un vídeo creo que era sagitario no sé pero me resuena mucho todo esto de hace o algunos vídeos algo así de que tú sabes sagitario que hay alguien que te mira y que te mira mucho y que está más cerca de lo que tú crees que esta persona podría dar ya dentro de muy poco ciertas llamadas de atención sagitario sí podría comenzar esa llamada de atención de esta persona que en cierto modo lleva tiempo mirándote vamos a seguir sagitario llegan momentos agitario que será necesario encontrar el equilibrio en uno mismo y esto va para los que estáis casados que estáis de novios porque hay muchas cosas que se van a dar la vuelta y hay muchas cosas que pueden cambiarnos la manera de pensar situaciones que se avecina situaciones que no podían ser que no pueden ser buenas porque saldrían no que no sean buenas para ti sino porque saldrían otras personas dañadas esto puede descolocarlo todo sagitario sale clarísimo porque yo veo una euforia de un sagitario que no le importa en ese momento qué es lo que se va a llevar para adelante vamos a ver qué más vamos a ver qué más sagitario qué no todos vais a estar en la misma situación pero lo voy a decir lo que veo yo siempre que no se vea la misma situación que digo lo que veo sagitario tentaciones y tentaciones que no precisamente buscarás tú tentaciones que te llegarán a ti y aquí hay que tener cuidado porque si te pilla en un momento flojo de la relación aquí se puede liar parda no pardísima sagitario y te digo que esta tentación que yo estoy viendo aquí está más cerca de ti de lo que tú te imaginas vamos a seguir seguimos seguimos sagitario para todos los demás sagitario que creéis que tenéis un estancamiento bastante grande sobre todo los sagitario que estáis solteros yo tengo que decirte sagitario comienza movimiento en tu vida pero también te tengo que decir no busques donde no hay nada que tener que obtener o sea esa persona no te puede a ti dar un amor o una relación formal una relación estable o sea es que esa persona ni no es personal contigo es que esta persona no puede dar una relación estable a nadie porque lo primero que uno se tiene que querer uno mismo no entonces comienza el movimiento pero no te centres en este tipo de personas sagitario es muy importante no quiero que te centres en este tipo de personas así que para los solteros tengo que decir que llega a ese avance pero cuidado con todo lo que llega porque no todo lo que llega sagitario es bueno no todo lo que llega es bueno y tú vas a saber identificar esto porque lo vas a saber identificar porque esta persona que es que te digo yo aquí que no hay nada donde sacar es una persona que siempre mira para su beneficio y le da la vuelta a las cosas de una forma tan sutil tan sutil y pero te vas a dar cuenta que es como si llevar a todo toda situación a salirse con la suya intentando que no te des cuenta pero tú sagitario eres muy perfecto para esto así que te vas a dar cuenta cuidado ahí sagitario bueno mis corazones que más que deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada sagitario y muy importante no olvidéis activar la campanita os mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana